Hola, buenas tardes queridos amigos Pues nada, vamos a intentarlo porque yo estoy fatal Voy a tener que ir al médico otra vez A que me revisen bien la garganta ¿Qué estás diciendo? Porque es de que me pongan a hablar o cantar Ya está, ya la cagué Mira, estoy hoy de relax Pues hoy voy a tener que pechugar a ella Llevo dos meses diciéndole la mascarita en el coche Conduciendo no puede estar Caminando con la mascarita no puede Hola, buenas tardes ¿Qué tal mi niño? Cuando uno camina, echa anílido carbónico Y recoge oxígeno Él echa anílido carbónico Y traga anílido carbónico Pero no me hace caso, Manoli Díselo tú, mi vida ¿Verdad que nosotros respiramos aire Y echábamos anílido carbónico Al contrario de los árboles? Pero si tú tienes la mascarita Mira, Manuela Veniserrano Veniserrano, veniserrano Cuando usted echa anílido carbónico Y no puede salir de ahí Se lo vuelve a tragar otra vez Y es lo que tiene la garganta Yo la mascarita me la pongo Cuando entro a los comercios O al hospital como hoy ¿Qué dices tú, Siri, de esto? ¿Qué dices tú? Que mamá siempre, siempre A ver, es Siri, a ver a mami Que mamá siempre tiene razón Que lo digan los médicos Que lo digan ustedes Que no se puede estar caminando O en el coche conduciendo Yo me quedo así, digo Estar ahuyendo Estoy tan acostumbrado ¿Qué dices, Juan? El terror Ah, te voy a decir Quítatelo Lo tenía puesto hasta ahora mismo Buenas tardes, amigos Mucho calor Dímelo Mira Ay, Pepe, Juan Me dejaste esto atrás Dímelo a mí, mi vida Mira El almacrote este Para que me deje fresquito Hola, Gustavo Gustavo es, ¿no? Gustavo Adolfo González Algo me dijiste Que tenías que decirle A Echedei cuando salga Ah, sí, verdad O a la gente de Echedei Vale, no, no Echedei a lo mejor hoy no sale Nos está viendo, seguro Echedei es un amigo Que tiene un restaurante En Juan Grande Entrando frente A la misma ermita Aquella del Conde A la derecha De la ermita A la derecha Ahí tiene un gran restaurante La misma esquina Un restaurante gris Y le aconsejo Que vayan allí El que quiera ir Se llama nombre bonito ¿Cuál es ese nombre? El Granero El Granero Me encanta Tiene un montón de cosas Colgadas antiguas Ay, ay, ay Y allí verán ustedes Verán ustedes La buena comida Que tiene este hombre allí Son gente conocida Gente sencilla Tanto él como la señora Yo los empleados ahora No les conozco Pero antiguamente sí Antiguamente yo decía Hace cuatro años Pero si quieren comer Un buen asado Y comer comida También está ahí Hola Mari Caballero Mi niña Saludos Miren como estoy otra vez Cambio de temperatura Y que me tomo algo frío Y que no dejo de hablar Y esta es Minerva Minerva, mi niña Minerva Al menos no reconoce Minerva Manuela Me voy Me voy Y no se entera Al menos no reconoce Que no deja de hablar Vale Venga, vamos a empezar Una cancioncita Mira, vamos a estar Media horita Hola Manuel No vamos a estar más Lo ha dicho él Manuela Deni Serranola Y Juan José García Molina A mí me pensé Que era Oliva García Es como yo Oye, yo así Casi, 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 casi Saludos Y a José Luis Hernández Hernández, gracias Ah, mira El padre de la niña Sí Siempre te digo El papá de la niña Sí Bienvenido a casa A este humilde hogar Gracias, mi niño Venga, vamos Sí, sí No des la espalda A la gente Que vienen a verte Mi vida La mayoría Te están viendo Ahí, ahí Besito, besito, besito Besito, besito Vamos, venga 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 Alegría, señores Que las penas vienen solas Las alegrías las buscamos José Luis Hernández Dice, hola, familia Hola, mi niño Venga La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la 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 Haciendo mi soledad Por la calle de Marbella Yo te vi cantargueneta Venga Venga ¡Suscríbete al canal! 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 No donde tú tengas más comodidad para comprar, sino donde mejor te puedas ahorrar los cuartos. Tenemos una contradicción. Yo digo que eres el Mercadona. Y yo digo que no, que el Mercadona es más caro. Es que todo el mundo lo dice. ¿Y dónde lo dices tú? Yo digo siempre en otro supermercado. ¿Cuál es el otro? Dame una oferta. El Hiperdino. El Hiperdino compre el otro día un suavizante. Pero va, cómprate en el Mercadona lo que es los productos de limpieza. Ya está. Lo que no, vamos allí y vamos a comprar los productos de limpieza. Compré productos para lavar el piso. El olor se quita, nada más que echarle un agua se quita. Porque es agua con un poquito de perfume. De Mercadona está súper concentrado. Yo saco la ropa de la del Mercadona. Esta te la lavé con el de... El otro, porque esta está guardadita. No huele a suavizante. Sin embargo, el de Mercadona huele bienísimo. Y si es la del piso, yo lavo los pisos y la gente cae por otra calle y dice, sabía que eras tú. Entonces la gente tiene un producto de gancho y ese es el producto de gancho. Pero huele bien. Claro, pero es un producto de gancho. Y sé que hasta el día siguiente, sé que a los pisos, oliendo a esos locos. Todos los supermercados tienen productos de gancho. Y en esta caso... El Hiperdino es lo que tiene cuando está en oferta la sandía, cuando está en oferta el pescado, cuando está en oferta la carne, cuando está en oferta el conejo. Yo compro los dos. En los dos. Cuando hay oferta en el Hiperdino, yo voy para por la oferta. Pero después los productos de limpieza, Mercadona. Vamos allá. Pepe Juan, procura... Vamos a ver, sale. Y si no lo sigues tú. Sácate las pruebas. Ahí está Siri, hoy no le he dicho nada. Mira, hoy está mirando para usted. Dice que como yo estoy jodido, ¿qué dice ella? Dice, yo soy Bullux. Hola, saludos. Tienen una buena vibra. Me gusta ver los saludos. Gracias. Desde Texas. Gracias, mi niño. Gracias. Desde aquí, desde las Islas Canarias. Y más el caso de Medina. Y más, mira cómo estoy. Ahí de la huerta a la esquina, aquí en el Carrizal. Aquí como estoy. Y Loli Grimón. Mira, Grignón, Loli. Loli Grimón, Vega. Ay, Pepe Grimón. Pepe. No, aquí es Loli. Ah, vaya. Con las mujeres. A ver. 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 Es que no me acuerdo ahora. Lotería. ¿Vamos? ¡Lelaralí, lelaralá! La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¡Lelarro sigue hola! La 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 la... ¡Lelarra la 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 la! La 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 la... ¡Señores y señores! Te canto mi canción, como que estoy contento, que entonces hizo amor, después de tanto luego, el momento respondió, y hasta me di un besito, que me ganó. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahá! Pero qué contento, dos, a ti ya sin amor, y a ti ya sin amor. Amigos, locutores, hoy finge mi canción, me quiero dedicarme a este gran amor, que es lo que lo finge, se tome en un café, y que es lo que lo diga en la que yo lo haré. Ujú, ajá, pero qué contentos doy, a mí ya tengo novia, a mí ya tengo amor. la 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 que linda pesadilla tengo por este amor parece que hasta muero el mundo se voló la sobresa que larga para poder bañer impender a la maladad de darle mi querer ¡Uh! ¡Ajá! pero que con él toco hoy a piña tengo novia a piña tengo novia ¡Uh-huh! ¡Ajá! ¡Pero qué contento doy! ¡Aquí ya tengo novia! ¡Y a mí ya tengo novia! ¡Aquí ya tengo novia! ¡Vengas! ¡La, la, 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 la! Señoras y señores, le canto mi canción Porque yo estoy contento de conseguir su amor Después de tantos huevos, ya tengo la esponción Y hasta me dio un besito que me maravilló Uh-huh, ajá, pero qué contentos doy La pincha tengo novia y la pincha tengo amor Uh-huh, ajá, pero qué contentos doy La pincha tiene un ruido en el policía amor Ujú, ajá, que complicado eso de tener que hacer la pua y tener la canción Hoy estoy un poco ayudándolo porque está rumbo ya Y voy a terminar yo, mira Antonio Cabrera Hola Antonio, mi niño Hola amigo Mira, esto también nos ayuda Para enterrarnos Ay, mi vida más linda Besito a papi Se le capa la cabeza Y a mami Ay, cosa más linda Pues muchísimas gracias Porque veo que esta gente de todos lados Dice, voy a tener que pasarme por ahí Porque los punteos están Regulir, regulam Me asfixiaba Mercedes López N Y Carmen Rosa Alonso Dice, buenas noches Hola, mi niña Ay, los punteos La verdad que está regulín, regulam Bueno, otro día será mejor No, que me pegó hasta roncos Y yo no sé si Estabas en sol En sol, claro Me pica la garganta enseguida Sí Bueno, ahora te la canto yo Venga, venga ¿Ya saben cuál es? Duerme y duerme A ver A mí no me gusta que punteen O sea, chivar la canción Pero bueno Veo Veo Cuando te hablen de amor Pide ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Y te acuerdas de mí No me mencioné Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieres saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Allá hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado La 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 Y si quieres saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado De tanta aquella canción esta me fue muy mal Pues todo muy bien ¿Verdad Manolo que estuvo bien? Cuando la ensayen 20 veces La di mejor Esto es El entretenimiento Exactamente Pero que echamos aquella canción Antes que me destrozó todo Y con mucha voluntad Que es lo importante No podemos Mejor se puede Ya peor Ya peor Venga vamos a echar otra alegre Porque Ahora está ronco él y yo El ujú Me destrozó Sonido De colores, de colores es un parito que de gente apoya De colores, de colores es un árbol y de género a los dedos Y por eso los grandes amores de muchos colores me funcionan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me funcionan Ah, ah, ah La gallina La gallina La gallina Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y se van a tomar camote, ¡está bonita! Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. La gallina La gallina con el cara, 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 cara Los polluelos Los polluelos con el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Coño, ¿sale o no sale? Si no, ¿sale o no es como la estalla, vamos? Cuando diste el grito de canta, el gallino, madre de Dios Me como las hojas, coño Le parece que se animó al niño Coño, se interesó al final, coño Le salió eso Es que cantas con un tono muy agudo Es que mi voz es muy aguda, coño, es que yo lo que tengo yo Es que de toda la vida ha sido una voz muy bronca Es que... Estaba a la tienda y parecía que estaba a la tienda yo ¡Bajo, coño! Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¡Ay, Dios mío! Eso siempre lo he tenido yo Y por eso la gente de todo el mundo me conoce Por lo que yo no estaba a la tienda me arribaba a una esquina ahí esperando que me digan Bueno Diga, señor, ¿qué viene usted? Buenas tardes, señores Hola, ¿cómo están ustedes? Para mí miraba todo el mundo ¿Quién es mercancía? Y yo la atendía el primero Mira, para mí miraba todo el mundo Viendo y decía, buenas tardes o buenos días Y todo el mundo miraba para mí y decía, este salmado, ¿de dónde viene? Digo, coño Todo el mundo decía, dice, él llega y llena la... Sigue, sigue, dice Vamos a echar la última ya, porque tanto como yo ya estamos perjudicados No, no Es como la canción ya se compara conmigo, es viejo pero no cansado Y ahí otro cansado No, no, vale, vamos a ver Él se quiere mucho, viejo pero no cansado Espérate, espérate ¿Por qué la callada? ¿Sabía lo que iba a coger para tocar? ¿Quién es ese hombre que llegó ahí? León Martín Sigue, sigue Está a cambiar la fotografía de él, León No me digas, es verdad Si la cambió Pues tienes una foto más bonita ahora, me parece ¿Qué, coño? Tengo que mirarla de cerca Yo leía León, me dedico a Martín, pero es León Martín ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver Disculpe ¿Qué has disculpado? Hervir, hervir Eh, eh, entonces para allá, no para la gente Sí Jajaja Y ahora más y me saluda con ese brazo La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ahora más que antes, apuesto que me sobra juventud, que aún te puedo amar de veces en diario. Bueno, bueno. Es que es cierto que hay que llegar a la madurez, por eso es que me sobra la experiencia, tratándose de cosas de querer, tratándose de cosas de querer, verás que casi soy una mina enciena. Nuevo, pero no cansado, y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado. Viejo, pero no ha peleado, si conmigo goza, no me ha gozado. ¡Dita, brito! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Da, la, 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 la! Te tengo muchos años a que dos, que ya no debo andarte enamorando. No, y ahora váte a la barraca, ve la muerte. Apuesto que me sobra juventud, que aún te puedo amar de veces en diario. No te subas, no te subas. La cara que me esté trascando ya Reflejate y ya estoy envejeciendo Pero ocho por cualita nada más Pero ocho por cualita nada más Por dentro son leores por el fin Viejo, pero ha peleado Y aunque digan cosas Yo estoy inclinado Viejo, pero no cansado Si conmigo goza Lo que no ha gozado Viejo, pero no ha peleado Y aunque digan cosas Yo estoy inclinado Viejo, pero no cansado Si conmigo goza Lo que no ha gozado ¡Hija! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¡Hija de buena madre! ¡Ah, bueno, bueno! Voy a contar lo que lo he contado 20 veces ¿Cómo llaman los mexicanos a las hijas cuando están lejos? ¡Hija! ¡Hija! Los oye enseguida Oigan, vamos a contar una historia Si quieren verlo Una historia Yo he tratando de subir YouTube Y en el Facebook está subido El canario El canario Estoy subido Tengo subido un video De una entrevista Que le hice esta mañana A un amigo Que está siempre Por ahí Donde más bien Donde más bien lo he visto Yo es en la zona vecindario Y todos los coches Le toca la pita Y toda la gente que pasa Le dice ¡Pi, pi, pi! ¡Adiós, canario! ¡A usted buena suerte! ¡Salud! ¡Fuerte! Y me deja hablar Y me deja hablar Y resulta Que claro Le hice una entrevista Donde me contó Un montón de cosas Este hombre Que es un bailarín Que está siempre Metido en la rumba De Agüime Siempre está por ahí Yo le dije ¿Ahora qué vas a hacer? Desgraciado Si ahora no puede Ni bailar José Luis Grimo Mírala aquí Este es el que yo conozco ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! Hasta pronto A ver, dice Hasta pronto Y cuídate esa garganta ¿Han visto? Vale, mi niño Le dije Hoy descansa No, no, no Venga, déjame terminar De cierre la conversación ¡Habla, habla, habla! Ahora lo dejo ahí solo Hasta mañana, chiquillo Vale Resulta ¿Dónde vas? Coño, ¿quieres quedarte solo? No, no me quiero quedar solo Mira, ni contigo Porque me matan Y sin mí Porque se muere Déjame terminar Hablar Sigue Y resulta que el hombre Pues nada Narró Todo lo que Lo que él va Por ahí Haciendo Y toda la amistad Que tiene Es un hombre Que es muy abierto Lo ves tú a él Que todo el mundo Todo Hasta niños Niños Y gente joven Están ahí diciéndole Diciéndole Saludándole Y además que lo verán ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice esta? Señorita Luna Ay, ya no canto más este Ya él ya no canta más Esta no hay La vamos a preparar para mañana Hoy el Tafo Cálida En la pirámide En la radio de la pirámide Inés Que él Inés y José De Tafo Cálida Sacó Una canción de la parranda de cilantro Una canción de la parranda de cilantro Aquella atrás Que está atrás Está Ismael Nosotros Y Juan En el bajo Bueno, creo que en aquel momento Estamos todos Sí, en aquel momento Estaba la madre de May Y el padre Maricarme Y Sacón, Saci y Dami Y Suso Exactamente La parranda de cilantro pura Y ella puso hoy Una canción de la parranda de cilantro Creo que está La madre, ¿verdad? Señorita Luna Señorita Luna En la pirámide Pueden escuchar De vez en cuando La canción Ah, por eso Usted decía Que cierra La canción Señorita Luna Sí, ¿eh? Gracias, Inés Gracias ¿Quería que le estaba llamando Señorita Luna? No, mi señorita Ella no me llama Que la echó antes La pirámide Yo la vi Sí Mira, pues nada Esto es lo que ha pasado Sigue hablando Sigue hablando Esto es lo que ha pasado Hoy no hemos hecho más nada Y nada Y hacer esto Y ahora mira Ahora me meto Una piedra de hielo En el gaznate ¿Hielo? No, una cerveza Con jarra fría Ay, Dios mío Entonces sí que terminó conmigo Y Onofre No te olvides Que también estuvo Es que señorita Luna De Onofre Es que la canta Onofre Sí, señor Tienes razón Sí La canta Onofre Y sigue cantándolo Porque yo lo he oído Señorita Luna Yo decía Fue cuando estaba Onofre Mari Carmen Suso Inmael Juan El del Bajo Oliva Y yo Sí Estábamos todos diseñados Éramos seis Ese era el grupo Mira este Aliet Ana HS Ok ¿Sabes quién es esa? Mi prima La de Marzagan ¿Sí? Sí Mi querida prima La de Marzagan ¿Y que se cambió de nombre? La Ella la vi un Facebook nuevo Y ese Ah, vale, vale, vale ¿Cómo te puede? Pero ya por HS Ella hace Ana Ella es Ana Delia Ah, sí, coño Tienes razón Un ron José Luis Grimón Dice que es un ron Ahora México es ron Para que se joda Y si es conmiel Mejor Tengo allí una hotella Coña Yo los borrachos Y luego los engaños Y los llevo para la habitación Coña no Coña no Tampocale dice Sí, estábamos los Sí, sí, es verdad Gracias Sí, es verdad Pues amigo Y yo lo vi Y esa canción a mí Se me tuvo que haber Escapado Señorita Luna Es que Teonofre No la escribió él Ay, le cae que pintaba La canta muy bien Enrique Martel Martel Dice Buenas tardes Mejor una cerveza fresquita Lo le dio Ay, Dios mío Pero no una cañita Una jarra Cuando termina No se acuerda Ni que le dolió Y dos bolsas de lleno Una porcalá Me quedo Me quedo Lo ves Están contentísimos Con nosotros Bueno Alegría, alegría Espero Mira Cuando dejo Mira El día descansé Cuatro días Se me quitó Sí, pero Pues volviste Me enralé Me enralé Señores Que haya alguien Alguien Que se lo diga alguien Que la mascarilla No la tengan puesta Dentro del coche Ni caminando Caminando Que se la quite Que el honor Luisa Un roncito Mierda Ah, sí Un ron Esa no Esa es para mí Para aguantarlo Para aguantarlo Porque se pone ronco ahora Después sigue hablando Haciendo directo Y tú Está bienísimo Le dije Pepe Juan Hazlo lunes Descansa el martes El miércoles lo hace No, no Que tengo que grabar esto A él se le va la vida No puede con la vida ¿Qué? El fuego decía Que le apagó El sol No, no, no Apague Porque todavía Seguimos directos Pues amigos Besitos para todos Señores Al final nos quedamos Los 45 minutos Hasta cuando podamos Hasta cuando podamos Oye, mi pelo Se quedó rojo Me lo teñí de mal Vese con rojo ¿A qué voy a volver al rojo? Yo te Abajo no hay tinta roja Mira Canas Y cuernos No son de vejez Y los dos Son por joder No nos han dicho No nos han dicho ¿Cuánto toca el domingo En vegeta? El miércoles Me lo dicen Mañana Mañana llamó a Agustín Agustín Me lo dice mañana El miércoles Ya yo te lo mandaré De todas formas Tú vete por ahí A una vueltita Es de 12 y cuarto Porque están adelantando La hora por este calor Sí Era a las 12 y media Ahora a las 12 y cuarto Hasta las 12 y cuarto Va poquísima gente Y menos que van ahí ahora ¿Lo graban directo? ¿Para qué voy ahí A coger sol Si lo veo en directo En tu cámara? Sí, sí, sí Aquí dice Manoli Hernández Pues no Dentales Juanillo ¿Cómo? Pues no Dentales Juanito Escríbemelo bien José Luis Grimón López Dice vale Manoli Hernández Pues no Pues que no cantes Será Juanillo Que no te pases Bueno no canto Si tú lo dices Ahora no canto más El próximo día Las voy a cantar todas Así que Cojan paraguas todos Ustedes Porque yo voy a cantar Mira Yo pondré Lo Me duele al gato Cuando me tocan solo Lo pasaré mañana En el Facebook Sí Lo pondré ahí En el mensaje Sí Yo tengo el teléfono José Luis O bueno mañana Mañana haré algún vídeo Algún directo Lo haré porque tengo que hacer Mañana tengo que ir a grabar La barranda Todo como el hombre Mañana por la noche El jueves Tengo que ir a grabar Tengo el de la mujer La barranda De Achimensei De Achimensei Y me queda pendiente una Que no sé Si Si van a ensayar Temprano De 7 a 8 Y me da tiempo De hacerla Que es la barranda La ulaga La ulaga Si no Se dice que va a hablar Primero con la gente Exactamente Vamos a ver Y entonces Ya hacerle llegar a ustedes Ya parranditas En directo Las parrandas Y después Luis se lo grababa Por detrás En diferido En diferido Sí Yo Si hay cobertura Sí Si no hay cobertura Totalmente Con la cámara Hacemos Pero como lo sube seguido Como el canario Eso te voy a decir La del canario En el paseo De El paseo Que Donde está aquí Ah Miren el vídeo El canario Tiene Mira Tiene Una Unos Unos Chistillos Mira Donde Yo dije Coño Que te estás tomando Un Como lo diría Del vino Un vinito Te estás echando No Dice Me lo pusieron Claro Me lo sirvieron Digo Pero no te lo cobraron Dice No Ya está cobrado Digo Me salían Con todo lo que yo le decía Me salía Porque Es que Mira Tiene 80 años Y parece que Tiene 60 Si no está muy joven A ver Espérate aquí Él está loco Porque Espérate Espérate Ustedes lo conocen El canario Calle Y aquí estoy con este hombre Lo ve usted Todo el día Están saludando Tanto en barro Como en barro Seguimos por aquí Todo el día Saludando Se dejó barba Y el Bigote Bigote Hasta de canario El bigote de franco No El otro que más El canario El largo Pues métanse En lo que grabó Justo antes de esto Está él Pues nada amigos Felicidades Hasta la próxima vez Besos Cariño Abrazo Y todo lo que quieran A todo el mundo Y si quieren pagarme un pisco Ya sabes Aquí estoy Él lo bebe Yo lo vi Y dice Ah Ofelia Lo que tiene en la campanita De Pepe Juan Lo ve todo Ofelia El que quiera pagar un pisco Estoy aquí Preparado Nada más que avisarme Oye ven para acá Yo te un pisco Pues para allá voy El próximo día Hay que contarte aquí Directo Le dice Échate un pisco Que yo lo pago Saludos Saludos Los querés